Cuando crees que lo has visto todo y que nada te puede sorprender, el ser humano demuestra que no hay fronteras para la tontería, ya que un grupito de personas en Canadá han decidido crear una película que roza los límites de la imaginación. Un pantalón poseído harto del trato que recibe de los humanos ha decidido vengarse usando todos los medios a su alcance. Los empleados de una tienda de ropa aún no son conscientes del enfrentamiento que están a punto de presenciar. Porque hoy, desde 2020, llega al canal random Slacks, el pantalón poseído. Hola amigos del canal random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. La película que estáis a punto de ver hoy roza los límites del surrealismo, pero bueno, a mí al menos me resultó bastante entretenida, aunque vais a ver que no tiene mucho sentido las cosas que pasan, pero es un pantalón poseído cargándose a la gente, quien quiere lógica. Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos pelis cutres de estas. ¡Sois libres de uniros! ¡No me enrollo más! ¡DENTRO VÍDEO! La película comienza con una niña recogiendo algodón, trabajando sin descanso y llevándolo a un sitio... peculiar. De momento olvidémonos de ella, pero guardad esta información, que será útil más adelante. Ahora conoceremos a Libby, nuestra protagonista. Es su primer día de trabajo en CCC, la tienda de ropa más famosa del mundo. Están a punto de lanzar al mercado un pantalón muy especial. Aparte de Libby conoceremos a un montón de secundarios prescindibles. La rubia tonta, el gafotas chistoso, la chica arisca con gran corazón, la encargada amargada, el jefe puntilloso, el cajero sonrisas que te dan ganas de abofetearle, una youtuber exitosa que es patrocinada por la tienda y, sobre todo, un pantalón que cobra vida nada más empezar la película. Todos están muy nerviosos por el lanzamiento, sin embargo, alguien coge el pantalón antes de tiempo. La rubia quiere ser la primera del mundo en probarlos, y el vaquero reacciona a su manera. ¿Qué crees que es esto? ¿Una película barata de ciencia ficción? Al equipo le esperan muchas horas de trabajo nocturno. El estrés aflora en el ambiente. El tal Harold es el dueño de la empresa, y le suelta un discursito motivador. ¡Me lo llevo muerto gracias a vuestro trabajo! ¡Bien! ¡Soy un hombre que se ha hecho a sí mismo! ¡Te alabamos! ¡Empezé repartiendo propaganda y en menos de un año era multimillonario! ¡Sí! ¡Que mi familia sea muy rica no ha influido en nada! ¡Bien! ¡Recordad que esto no es una empresa! ¡Es una gran familia! ¡Lo notamos en el sueldo! Ante tanta emoción, la rubia se empieza a encontrar mal. Tiene unos dolores insoportables en la panza. Tengo un amatoma dentro, ¡no puedo! ¡Tengo un amatoma muy grande! El pantalón cada vez la aprieta más… ¡Ay, ay, 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 ay! Es la hora de morir… un poco… Se retuerce de dolor pero no puede escapar de él… ¡No, no, no! Finalmente no puede resistirlo más y… ¡Hala! ¡Muerta! Ajenos a todo esto, los empleados siguen con los discursitos motivadores. Resulta que el modelo este es un pantalón mágico que se autoajusta a tu talla. Mientras nos cuentan esto, el pantalón limpia la escena del crimen. Oye, lo ha dejado todo impoluto, yo quiero uno así para mi casa. Y una rayita roja para la colección. Bueno, estos siguen a lo suyo. La encargada entonces ve colgandero el pantalón de la rubia. Y lejos de preocuparse de dónde está ella, pues también se prueba el pantalón. Parece que no le entra bien. No, cuidado, no, no, no entra, no. ¿Demasiados donuts quizá? Por más que lo intenta no puede embutirse y… ¡Hala! ¡Muerta! Hoy no es tu día de suerte. ¡Y el asesino se escapa! ¡Es escurridizo, eh! Más adelante Libby va al baño a plantar un pimporra. Y se fija en algo raro, un montón de pelo que asoma. Cuando abre el mueble descubre… ¡El cadáver de la rubia! Entonces corre a decir solo al encargado, y mucho ojo a la reacción del Notas. ¡Wow, esto es horrible! Sabía que estaba batallando problemas de cuerpo serios, pero es tan triste que pueda llegar a la ayuda. ¡Es tan trágico! ¡Claro que sí! La bulimia la partió por la mitad, ¿no te digo? Bueno, el pollo, con tal de no estropear el lanzamiento de la marca, pues convence a Libby de no decir nada, de momento. Y como Libby tampoco es que sea un premio Nobel, pues accede a esconder el cadáver. ¡Hala, ahí te quedas! Ahora es el Gafotas quien encuentra el pantalón. Y como también es idiota, pues se lo lleva al almacén… Efectos raros del Sony Vegas… Muy bien… Y cuando se los va a poner, parece que tiene problemas con la cremallera, cuando de repente… ala, muerto. Y ya van tres rayitas. Mmm, que rico… Increíble… Pero cierto… Poco después, al más puro estilo Seven, el encargado, encuentra los restos del Gafotas ahí en la caja. Libby, al verlo, ya no aguanta más tanta muerte, y quiere llamar a la policía. Pero como ya dijimos, el encargado no va a consentir que nada estropee el lanzamiento de los vaqueros mágicos. ¡Hala! Inconsciente. Lo del lanzamiento también es… ¡Maravilloso! Un derroche de inteligencia brutal. Atentos, que os lo cuento en un momento. Van a invitar a la youtuber a la tienda para que haga un streaming nocturno de la presentación de los pantalones. Sí, en el turno de noche, porque los vaqueros salen a la venta por la mañana del día siguiente. Para ello, ¡OJO! Cierran todas las entradas de la tienda, y las dejan bloqueadas hasta que la tienda abra. Y no podrán abrirlas bajo ningún concepto, incluso si hay un asesino dentro. Incluso ponen inhibidores de frecuencia para que nadie pueda hacer llamadas desde el interior. ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan. Bueno, vamos a ver la presentación, a ver el talento de esta muchacha. A la M. ¿Quién será el siguiente? ¿Os voy a matar a todos tal y cual? Pero tranquilos, porque mataré a todo el mundo fuera de cámara. ¡Qué ricos todos! Poco a poco todo el mundo va muriendo en la tienda, aunque... ¿Dónde están los cadáveres? ¿Dónde? Es un misterio. Muy misterioso. La chica del gorrito está ahí con su música ajena a todo lo que está pasando, y nuestro amigo al oírla... reacciona. Entonces se fija en un maniquí. Por algún motivo que solo el director sabe, es capaz de moverle los brazos y le pinta al muñeco el Bindi ese. Total que Libby se despierta y lo encuentra todo esturreado. Y gracias a la cámara de la youtuber descubre toda la verdad, pero aún les quedan 7 horas de confinamiento. Todos los que quedan vivos se reúnen en la oficina del jefe. Por las cámaras, ¿ven cómo baila? Entonces las chicas tienen una idea, hablarle por los interfonos. Y como no tiene boca, pues empieza a pintarrajear su historia en la pared. Resulta que se llama Kirat, y originariamente era la niña que vimos al principio, la que recogía algodón para el Harold este, y en una de estas se le enganchó el turbolante en la máquina. ¡A la porra! Y el espíritu de la niña de 13 años está ahora dentro del pantalón. ¡Ay, Harold! Mucho hombre que se ha hecho a sí mismo y luego tienes niños explotados en la India, ¿eh? Bueno, Harold, no pasa nada, te cuento un secreto. Con todo el dinero que te has ahorrado haciendo esto, luego donas un par de respiradores y serás el bueno de la película. El caso es que las chicas la convencen para contar su historia en internet, y esto parece calmarla. Pero el encargado, que es idiota, la rocía con un extintor y se acabó la tregua. ¡Adiós, pringaos! Eres idiota, bla bla bla, está nevando en Texas, bla bla bla... Así que las muchachas siguen el rastro cámara en mano, y llegan al almacén donde... ¿se mueve otro? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Intentan huir, pero el pollo las encierra. Yo qué sé, ¿por qué es idiota? Debe pensarse que si todo el mundo muere excepto él, pues le ascenderán. Bah, qué más da. El tipo ahora se transforma en Jack Torrance. Tiene la tarjeta de la cámara para borrar las pruebas del pantalón asesino, y así salvar la imagen de la empresa. Y si tiene que apuñalar a una de las muchachas, pues lo mismo da. ¡Hala! ¡Muerta! Entonces, porque así es la vida, del almacén salen cientos de clones, los cuales van directos hacia el encargado. Vaya donde vaya, no tiene escapatoria, y entonces... ¡Hala! No dejamos ni la ternilla. Total, que unos minutos antes de la apertura, los clones se han colocado perfectamente, y por más que Libby intenta convencerlos, no la escuchan. ¡Cuidado, que se abren las puertas! Mucha gente esperando... ¡Formad! Y aunque nuestra amiga intenta que la gente no entre en la tienda, estos jambos están como zombies, y la tiran a la mierda. Y no solo eso, sino que encima, muere del ostión. Adiós Libby, tu vida no tuvo ninguna utilidad. No me gustan estos finales. Y por supuesto los pantalones se lanzan a la gente en planos desenfocados, indicando que Kirat siempre fue una psicópata, solo que su cuerpo físico le estorbaba. ¡Ay, por Dios! ¡Hala! ¡Qué matanzas! ¡Madre mía, pa' limpiar eso luego! No queda vivo nadie, y los vaqueros se escaparán por la ciudad para seguir cometiendo fechorías. Y en los créditos vemos un Cómo se hizo que está chulísimo. ¡Mira cómo baila! ¡Turutututututututu! Y ya está. ¡Fin! ¿Sabes que tenemos un Instagram donde publicamos tonterías? ¿Y sabes también que tenemos un Twitter donde publicamos tonterías? Acuérdate de seguirnos en las redes para estar al tanto de nuestra tontuna, que hay mucha. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.